Detramos un ratito de música para compartir y seguir pasando este día que no siempre se llega o se cumple los 90 años, ¿eh? Así que esto es un privilegio haber llegado a los 90 años, cuánto quisiéramos llegar a esa edad, y muchos van quedando por el camino, ¿eh? Para ella entonces se lo vamos a dedicar de parte de su nieto, de Oscarcito este tema. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Y la batería, pero si lo tenemos a Joel Alfonso, presentándonos para la grabación, en vivo de Django, sonido, estupadoras, con Oscarcito, avión. Si volvieras a mi vida alguna vez, si nuestras alas se extendieran, y escapáramos después. Si pudieras ver el fuego renacer, si las llamas se encendieran, se alumbraren como ayer. Y volvieras a mi vida alguna vez, si tu paz juega al fin, a la orilla de quien solo intento hacerte feliz. Y volvieras a este punto junto a mí, para que la gente entre mis brazos, la parte de los amores. Si supieras que esta huérfano es el amor, que se fue la primavera, sin dejarme llorar. Y volvieras a mi vida alguna vez, si pudieras devolverme algún color, que marchito con las penas, y de gris en el amor. Y volvieras a mi vida alguna vez, si tu paz juega al fin, a la orilla de quien solo intento hacerte feliz. Y volvieras a mi vida, si tu paz juega al fin, a la orilla de quien solo intento hacerte feliz. Y volvieras a mi vida, si volvieras a mi vida alguna vez, si tu paz juega al fin, a la orilla de quien solo intento hacerte feliz. Y volvieras a este punto junto a mí, para que la gente entre mis brazos, la parte de los amores. Y volvieras a mi vida, si tu paz juega al fin, a la orilla de quien solo intento hacerte feliz. Para todos ustedes Seguimos, seguimos Los invitamos a todos a bailar Otra de la familia Barrios Cumpleaños De Doña Miguelina Continuamos compartiendo Toda la música Y este tema Que se titula Perfilia Seguimos No aflojamos Continuamos Somos los nuevos Cubadís Y pa Palma, palma, palma Los presentes Con todo el sonido de llango Y este es el rito De los nuevos Cubadís Mujer Si puedes tú Con Dios hablar Pregúntale si yo Alguna vez Te he dejado Te ando Y en el mar Espejo de mi corazón Las veces que me asisto Lloran La servidia de tu amor He buscado donde quiera Que yo voy Y no te puedo ansiar Para que quiero tus besos Y tus labios No me quieren ya besar Y el mar Espejo de mi corazón Las veces que me asisto Lloran La perfidia de tu amor Y el mar Espejo de mi corazón Las veces que me asisto Las veces que me asisto Lloran La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo ansiar Y no te puedo ansiar Y no te puedo ansiar ¿Para que quiero tus besos Si tus labios y tus labios Y no te puedo ansiar Si tus labios no lo quieren ya besar Si tus labios no lo quieren ya besar Este tema que vamos a hacer ahora, se lo vamos a dejar Con el amigo Shoto Seguimos con el ritmo Continuamos Compartiendo Toda la música en vivo Junto al sonido de Django Y esto es el ritmo De los nuevos jugadores Y este temita que se titula Siete cosas Para todas las familias barrios Para que sigan bailando A ver las manitos arriba para la abuela Miguelina Palmas y palmas y palmas para la abuela Todo con las palmas arriba Todo con las palmas arriba y arriba Todo con las palmas arriba y arriba Nadie le queda a la abuela parece Seguimos Esto se le hizo, dice Más o menos Así ¡Feliz cumpleaños! Hoy he empezado a querer Hoy traigo el mundo a tu bebé ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y ella tirando en cada día Que te llamó ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! C드�論 el álbum ¡Buenas Las flores ahora tienen sentido El viento es el mejor de mis amigos Mi abracia del aroma de su piel Voy a mandarte su joven de siete rosas Cuando sientan el calor que hay en tus manos Ella dirá que estoy sufriendo por tu tensión Ella dirá que estoy sufriendo por tu tensión Voy a mandarte su joven de siete rosas Cuando sientan el calor que hay en tus manos Ella dirá que estoy sufriendo por tu tensión Ella dirá que cada día que te amo ¡Sí, me llegó! ¡Fuerte, fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Para doña Miguelina, para quien estamos hoy Ese es el motivo de esta reunión Y por el cual nosotros también estamos Con toda nuestra música Compartiendo esta tarde bastante calurosa Pero en fin, estamos presentes Y seguimos junto a todos ustedes Poniendo a punto lo que es el sonido Poniendo a punto lo que son los instrumentos Hoy no estamos a plenos Pero bueno, no queríamos estar ausentes Queríamos ser parte de esta fiesta Y hasta ahora lo estamos haciendo Vamos a seguir entonces Vamos a aprovechar y vamos a saludar A todos los amigos presentes Aquí en el cumpleaños Doña Miguelina África Pío 10 Bueno Continuamos entonces ¿Seguimos el ritmo? ¿Una sed tiene ejército? ¿Y Joel no te digo, eh? Ah Bueno, entonces ¿Entramos el ritmo? ¿Seguimos? Dale, dale Cuando llegamos con toda la música Todo con las palmas arriba ¿Y esto qué dice? Todo con las palmas arriba Lo dejaría todo Continuamos Viene el cumpleaños Doña Miguelina Viene de los nuevos Estos son Los nuevos cuares Lo dejaría todo Y baila, baila, baila Con el chico Todo y todo Casi todo Para convencerte Y ya es el mundo Se le bomba Todo aquí a mis pies Y ya se ha tenido Esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Y sé si sobreviviré Porque sin ti Viene que ir a la conciencia Y el alma vacía Porque sin ti Viene que no cuenta Amor que no me nace Porque yo he ido Más allá de ti Música Y de la disolación Y el cuerpo De mente Que alunca No tiene convención Y yo te juro que Lo dejaría todo Lo que te quedara Te juro Mi pasado, mi religión Después de todo Estaba poniendo Nuestro abrazo Y dejas en pedazos De mi corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y que vas a perder Si te llevas de todo Mi fe Lo dejaré Ritmo Para continuar Compartiendo Juntos a ustedes La música Con los nuevos jugadores Con la familia Música Y de la disolación Y de la disolación Y de la disolación Y de la disolación Ven No lo dejaría todo Lo que te quedara Dejalo Mi pasado, mi religión Después de todo Te juro Estaba poniendo Nuestro abrazo Y de la disolación Y de la disolación Y de la disolación Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y que más da perder Si ni te llevas de todo Mi fe Lo dejaría todo Lo que te quedara Y de la disolación 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 Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas de todo Mi fe Lo dejaría Continuamos 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 Con la música Música Amigo Somos los nuevos Tobalís En el sonido de Chango Emilio López En los teclados Gol Seguimos Continuamos Música Amigo Para todos ustedes Los felices 90 años Una buena Miguelina Con toda la música Música Amigo De los nuevos jugadores Y todo el sonido de Chango Vamos a hacer otro temita Que se titula Que solo estoy Y sigue Y sigue más o menos De esta manera Música 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 ¿Qué difícil es vivir sin ti? ¿Qué difícil es vivir sin ti? ¿Qué difícil es vivir sin ti? ¡Continuamos! ¡Continuamos bailando! Con toda la familia Barrios, cumpleaños de una amiguita y la música de los dos jugadores con otra temita que dice más o menos ¡Te amo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para que nos cumple! Ahí nos escuchamos mejor Y no, disculpe el caso, no estamos aprendiendo con la voz Y hacemos todo lo posible en el esfuerzo Para que esto, por lo menos, salga un poquito afinado Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo me necesito Te amo Podés estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Déjame estar cerca de ti Dime que no te vas a ir Dime que no te vas a ir Te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Te amo Déjame estar cerca de ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca a ir Vámonos estar sin ti Te amo Ritmos Ritmos, ritmos Como quisiera tenerse A mis sabores presentes No dejamos de gritar Porque te vamos moviéndonos Con toda nuestra música Con el de la señora migrina Sigue sonando los teclados de Emilio Y con las López Con esto que dice Un temita para todos ustedes Se lo vamos a dedicar muy especialmente Para Pela, Bañejos No es el ladrón Se titula La Ladrona Para seguir jugando Señor Pero es la mamá de Oscar con mucho cariño Que nos atendió súper bien Y es la ladrona Que me abogó El corazón Que lo vuelve a dar A tanto ¿Por qué pasó? Sin consultar No sé qué amar Como es de la vida Mi nombre es de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Se me ha robado Cuídame, quíreme, mírame, mírame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Se me ha robado Cuídame, quíreme, mírame, mírame Suena la bendición de yo Tonto ¿Por qué pasó? Sin consultar Me hiciste amar Como es la vida Me enamoré De ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Se me ha robado Cuídame, quíreme, mírame, mírame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Se me ha robado Cuídame, quíreme, mírame, mírame ¡Curación! Corazón Tengo pena Con mucho cariño Más canciones para todos ustedes Vamos a hacer un temita Que años atrás nos llenó de satisfacción A todos los que pudimos grabar este disco Y creo que también a todos aquellos que pudieron Formar parte de nuestra banda E interpretar también estas canciones Que hoy lo estamos compartiendo con todos ustedes Suena El amor más fiel Dedicado para toda la familia Barrios Especialmente Para doña Miguelina y para la Guayna de Pila Para el Pepo con mucho cariño del tema Víceme Somero Y cantamos todo, eh Cantamos todo el mundo ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre que el amor Nunca mudaron Que algún día el destino Juntaría sus caminos Y se golpeó en la piel Y esta canción se la dedicamos para todos ustedes Con mucho cariño de parte de Oscarcito Barrios Y sucedió Una tarde de invierno Oscurecía y la lluvia seguía cayendo Una u dos Y una vieja calcacha Para evitar chocar Fueron de pique a la barbaca Ese momento que los dos tanto esperaron Todo el ámbago llegó y se fue en el árbol Que ironía del destino Y se fue en el árbol Hoy juntaban sus caminos Por el fin Y dice El hombre que se tuvieron El hombre que se tuvieron El amor más fiel Él no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por él ¡Cantamos todos! Y ella no supo que dio la vida por él Y sucedió Una tarde de invierno Oscurecía y la lluvia seguía cayendo Una u dos Y una vieja calcacha Para evitar chocar Fueron de pique a la barbaca Ese momento que los dos tanto esperaron Todo el ámbago llegó y se fue en el árbol Que ironía del destino Hoy juntaban sus caminos Por la última vez Él no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por él ¡Dale Oscar! Y ella no supo que dio la vida por él ¡Ritmo! 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 Muchísimas gracias por bailar nuestras canciones y por permitirnos compartir hoy esta tarde junto a todos ustedes. Vamos a seguir con más enganchadito. Para todos ustedes presentándoles hoy algunos temitas nuevos. Algunos covers que vamos a hacer. Bien, vamos a seguir con toda la música para todos ustedes. Mientras nos hidratamos un poquito. La guitarrista que está transpirando bastante se hidrata para poder seguir tocando. Con un poquito de hielo va a andar mejor. Espectacular el aguatero entonces. De 10. Juega en equipo de primera. Soltate tu pelo. Bueno. ¿Llegó o no llegó? ¿No llegó? Me parece ya no viene más. Bien amigos, vamos a hacer un enganchadito más. Y nos vamos despidiendo a poquito de todos ustedes. Agradeciéndoles por supuesto. Por la posibilidad de estar esta tarde compartiendo el cumpleaños de Doña Miguelina. Junto a su familia, sus nietos, mis nietos. Junto a todos ustedes. Últimos enganchaditos entonces. Último cinco temita. Y nos vamos despidiendo ya que tenemos otros compromisos todavía por delante. Y no venimos muy bien de la garganta. Así que cuidamos un poquito. Vamos. ¿Seguimos? Dale. Ritmos, 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 ritmos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Que nada le falta Que todos los chicos la miran Porque está quemada Usaba mini panda cortita Nueve de escotada Y cuando la miran se nota Pues apasionada Y dice Ella es, ella es el amor Y ella es, ella es, ella es todo ella es Todo lo que yo necesito Para ser feliz Todo lo que yo necesito Para ser feliz Dice Los teclados de video Yo me sigo de cuerpo y de alma Haz conmigo lo que quieras ahora Regálame una noche muy bella Y lléname de besos mi boca Y que tu cuerpo me coma un pelo Como me te duele en tus brazos Que nos queme el amor con tu fuego Y que el día nos encuentre amándonos Amando y amando Amándonos sin tanto de igual Que este amor de dos amantes Nadie nada lo tenga Amando y amando Amando nos tesoramos Amando en un te desplazos Amando y amando Y cantame a quien voy a la cose Amando y amando ¡Arriba, arriba, arriba! Hoy le tengo que hablar Hoy le voy a entregar mi amor Hoy le tengo que hablar Hoy le voy a entregar todo mi amor Espera el pronto tiempo Y el momento Puedo confesarle todo Yo no sé lo que siento Y aunque no me creas La quiero confesarle todo Hoy no sé qué pasará Pero yo le tengo que hablar Hoy le tengo que hablar Hoy le voy a entregar mi amor Hoy le tengo que hablar Hoy le voy a entregar todo mi amor Seguimos, seguimos con los últimos teñitas Último canchadito De los dos jugadores Con todo el sonido de llango Es muy extraña tu manera de ser Es muy extraña tu mirada y tu voz Parece que no te esparo si es mujer Si estás bien, no quieres saber Estoy confiando que hoy estás por favor Alguien me dice que se acercó a mi amor Yo solo me voy a entregar y pedir Y yo te voy a entregar y yo estás igual De igual, de igual Por ti, por mí De igual, de igual El amor es así De igual, de igual Ni un signo, no De igual, de igual Como te quiero yo De igual, de igual De igual, de igual De igual, de igual Logramos de verdad De igual, de igual Cosimo, sí De igual, de igual El amor es así Bailamos Diste Y va Va Que se Con este video nos vamos a despedirlo Entonces te doy muchísimas gracias En el bajo Benjamín Alfonso Metáfora Marcelo Vallejos Teclados Emilio López Toma ahora Ojasito Vallejos Prepa Peralejo Con rayos de sol Y al canto de los pájaros En los depurto Suave brisa Corrió Por la habitación Y en la ventana Entre abiertas Cortinas Con rayos de sol Tú y yo Dormidos Ahora Recuerda Para beber Años Y entre esos besos Si vemos Lo que hemos Una mañana Un nuevo sol Un nuevo sol Un nuevo día Un nuevo día Una mañana Un nuevo día Una aventura Con el calor De nuestro amor De nuestro amor Muchísimas gracias Chau Hasta la próxima Gracias Gracias Feliz cumple Doña Miguelina Compartiendo a la familia Un nuevo Lo más City De nuestro amor La madre Capítulo Un nuevo De nuestro mediastricodrol Año B